Hola apenas, me llamo Tiberia, soy monitora de deportes de la comarca de Palatayol. Juntos vamos a hacer una clase de Gap. Empezamos con el calentamiento. Chantan. Hacemos una rodilla. Y hasta otra derecha. Hacemos una rodilla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agacho 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 Eh... Lo bajamos Rescapamos Técnica Tocamos Nasdaq い ¡Gracias por ver! 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 Adelante, giro, doblas las rodillas, flexiona. Bien. Depárate. Si no también te dediquen, levanta. Levanta. Y hacia atrás. Bien. Y sale con la otra. Y hacia atrás. Bien. Descanto un poquito. Una serie más. Bien. 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 Bien, descanso. Bien, descanso. Bien, marcha. 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 Bien. Bien, marcha. 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 Y twist. Salguitas. Y twist. Salto. Twist. Salto. Twist. Bien, marcha. Bien, marcha. Arriba. Y levantas. Y levantas. Y levantas. La rodilla. Y levantas. Y levantas. Gen x2. Sii empu. Gкахa. Y levantas. Y levantas. All right. Vashe en Four. Hay25 Ni levantas Bumz. Y levantas Bumz. Un poquito más. Venga, que queda un poco. Descansa. Venga, que queda un poco. Venga, que queda un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos en posición de desajada! Y aquí, levanta. ¡Vamos a la otra! ¡Bien! ¡Descansa! ¡Dobla! ¡Y estira! ¡Dobla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! Estiramos. Bien, vamos a inspirar bien las piernas, los brazos, quieto, al otro lado. Bien, vamos a inspirar bien las piernas, los brazos, quieto, al otro lado. Bien, vamos a inspirar bien las piernas, los brazos, quieto, al otro lado. Bien, vamos a inspirar bien las piernas, los brazos, quieto, al otro lado. Bien, vamos a inspirar bien las piernas, los brazos, quieto, al otro lado. Bien, vamos a inspirar bien las piernas. Bien, vamos a inspirar bien las piernas. Bien, vamos a inspirar bien las piernas. Bien. Terminamos de girar. Ahora el otro. Bien, pasamos los brazos. Por delante. Con el otro. Bien, pasamos los brazos. Con el otro. Bien, hacia atrás. Vuelta. 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 despacio dos muy bien chicos si os ha gustado nos vemos el próximo día y no te olvides que la de en casa